... Andalucía Directo, muy buenas tardes. Hoy es un día, pero que muy, muy especial. Hoy nuestro programa va dedicado a una de esas personas... ...que dan sentido a la vida, sentido humano... ...porque ponen en lo que hacen lo más importante que uno tiene... ...que es el corazón. Y lo hacen con naturalidad, sin perder algo tan importante, su sonrisa. Ya habrán imaginado que hablamos de Teresa Segovia... ...un referente nacional sanitario a la hora de hablar de las heridas. Una mujer entregada en cuerpo y alma a su profesión. Un orgullo para todos, pero... ...¿sabe la gente, la gente de aquí, la gente de nuestra tierra... ...la gente de la calle, de quién estamos hablando? Vamos a verlo. ¿Tú no haces a Teresa Segovia? ...de Madrid, de Puerta de Hierro. ...que trabajaba en Madrid, Puerta de Hierro, donde trabaja mi prima inmaculada. ¡Ah! ¿Que se dedicaba a las heridas? ¡Sí! ¡Que estuvo aquí de pinche! ¡Que era buena, de buena idea! ¡Oh! ¡Buena, pero se lo comía todo! ¡Ay, cómo se lo comía! ¡Ay, cómo se lo comía! Tupe, señorita, ¿usted conoce a la señorita Segovia? Yo, de nada. De nada, de nada, ¿eh? Ella va a decir que es mi hermana, pero no me conoce de nada ni yo a ella. ¿O es que nos parecemos en algo? ¿Quién? Teresa Segovia. No me suena. Ah, no, calla, calla. Sí, sí, sí. 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 No, no, no. No, no me suena. Pues, no. Conocí a una Teresa Segovia. Estaba en un hospital o algo así. Pero... estaba un poco loca. Yo creo que me suena, ¿eh? Me parece que es una muy alta, con las tetas muy gorda, rubia... Hola, mamá. Para lo mayor te queríamos mandar un besito muy fuerte. Felicitarte por tu éxito de esa carrera profesional y decirte que estamos muy orgullosos de ti. Te queremos mucho, mamá. Un besito. Un besito. Hola, mamá. Queremos darte la enhorabuena por tu trayectoria profesional, por todos los éxitos que has conseguido, por todas las personas a las que has ayudado y sobre todo por haber sido capaz de mantener la ilusión desde el primer día hasta el último. Te queremos mucho. Un besito. Adiós. Hola, abuelita. Nos ha dicho mamá que te jubilas. Ya no vas a tener que madrugar más para ir a trabajar. Y vas a tener más tiempo para jugar con nosotros. ¡Te queremos, abuelita! Hola, cariño. Estoy para sumarme al homenaje que te hacen tus compis. Que te lo mereces, ¿eh? Y te lo hacen porque has tenido una carrera profesional larga y provechosa. Incluso muy provechosa, diría yo. Pero bueno, a mí lo que más me importa es tu vida personal. Y tu vida personal, de la que formo parte desde hace ya más de 50 años, que se dice pronto, ha sido también muy fructífera. Y si no, que se lo pregunten a tus hijos y a tus nietos, que a lo mejor ya los han visto aquí y lo constatan. Bueno, y que nos quede una vida por delante entera, una nueva etapa. Y yo voy a trabajar para que no salga igual de bien que hasta ahora. Espero que tú también, ¿vale? Un beso fuerte. Adiós, cariño. Teresa, sabemos que eres patrimonio de la humanidad, pero en Cuenca nos ha tocado la lotería. Ahora podremos disfrutar más tiempo de ti. ¡Un fuerte abrazo! Hola Teresa. Dice la canción que 20 años no son nada. Y ese es el tiempo que llevamos juntos en esta aventura. Tardamos un poco más en conocernos, pero hoy, que no suponga esto una despedida por nada del mundo. Tanto te debemos que no tenemos tiempo suficiente como para darte las gracias por todo lo que has hecho en esta aventura. Te queremos y te necesito hoy. ¡Un besazo! Hola Teresa, desde la ciudad de Toledo. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que has conseguido algo que es bastante difícil de hacer. Y a ganarte el respeto de todas las personas que te han conocido. Todos los profesionales, todos los alumnos, médicos, enfermeras, auxiliares. Eres un ejemplo para todos y seguro que para las generaciones venideras. Un beso. ¡Un beso! Hola Teresa. Ya sé que acabas este año, pero no te preocupes, porque la unidad es la unidad. Adiós mi reina. ¡Hasta luego! Hola Teresa. Solo decirte que ha sido un auténtico regalo trabajar contigo todos estos años. Un beso, amiga. Hola Teresa, hija. Que bueno ratito he mozado siempre contigo. Ha sido un gustazo trabajar contigo en los hoteles de Valparaíso en el tiempo que he estudiado. Me ha dado más de sus flores que no tienen nada y que eres de pedo guardia. Yo con Teresa Segovia he aprendido multitud de cosas. Pero lo que he aprendido también es la fuerza y la convicción que tiene para luchar por las cosas que creen justas y sobre todo para conseguir lo que ha conseguido. Llevo poco tiempo contigo y me basta para saber que eres una profesional ordenada y metódica. ¿Qué voy a decir de ti Teresa? Con aquella medicina interna, una unidad de heridas por el medio. Siempre he tenido palabras de agradecimiento de haberte conocido. De haberte conocido tu profesionalidad, tu fuerza, tu vigor. Nunca te he visto cansada, jamás. Creo que eres mi amiga y siempre, siempre estarás en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.